Vamos, son temas que preocupan y es importante que los padres de familia también estén atentos. Entre ellos, en Chukisaca, en Sucre, para ser precisos, se investiga una red de pornografía que utilizaban las redes sociales para captar a sus víctimas. En Sucre, niñas y adolescentes a partir de los 9 años han caído en las garras del PAC, una moda que consiste en pedir fotografías o videos eróticos con poca o ninguna ropa a través de redes sociales. Hecho que fue denunciado a las autoridades para que se investigue la existencia de una presunta red de pornografía cibernética que estaría circulando en redes sociales. Estarían implicados algunos adolescentes con algunas imágenes relacionadas con pornografía y estos jóvenes estarían perteneciendo a un colegio de la ciudad de Sucre. Todo ello se está coordinando con la Fiscalía y con las autoridades correspondientes para poder investigar y aclarar todos estos hechos. Según la denuncia, habrían sido captadas al menos 30 estudiantes del nivel primario y secundario de una unidad educativa particular del centro de Sucre, quienes habrían enviado fotografías y videos. Se está hablando alrededor de 30, de 30 afectadas en este momento, pues está en plena investigación, pero lo que sí hemos pedido hoy día va a salir desde la dirección distrital solicitando el informe correspondiente, pero aquí también ya alertamos a otras unidades educativas que si han identificado estos temas también informen inmediatamente, porque creo que tratar de alertar no es solamente hacer asustar a la población, sino más bien tratar de que nuestras hijas cuando hay un cambio de actitud o algo que lo que está pasando, nosotros inmediatamente tenemos que identificar y tenemos que identificar. Tras este hecho, los padres de familia determinaron desinstalar las redes sociales de los celulares de sus hijos como el Facebook, Instagram y otros, mientras que autoridades educativas afirmaron que realizará un control riguroso sobre la tenencia de celulares en estudiantes.